La Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur de la Secretaría de Gobernación presentó el informe de actividades julio 2014-julio 2015, donde se detallan las acciones puestas en marcha con el propósito de establecer una frontera moderna, eficiente, próspera y segura mediante la coordinación de acciones enfocadas a solucionar los desafíos de la migración en el sur. A un año de haber iniciado sus operaciones, informó que los trabajos de la coordinación se llevaron a cabo con un enfoque de atención integral a través de proyectos de desarrollo social y económico, promoviendo una cultura de la legalidad y respeto a los derechos humanos. En el informe de Subraya que las acciones realizadas en los estados de la frontera sur, es decir Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco, particularmente en los 23 municipios fronterizos, están alineados con la meta México con Responsabilidad Global del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Durante este año de actividades, la coordinación trabajó en dos rubros, en la colaboración interinstitucional para intercambiar información y diseñar políticas públicas en materia migratoria en la región y en el seguimiento de la aplicación de políticas sociales, económicas y culturales que permitan impulsar el desarrollo.